muy buenas chicos bienvenidísimos a jerez coaster adventures bienvenidísimos a un nuevo vídeo en este caso bienvenidos a la segunda parte de mejores montañas rusas para jerez coaster adventure en el año 2022 ya sabéis os estaré dejando por aquí o por aquí la primera parte de mejores montañas rusas para jerez coaster adventure donde repasamos las mejores montañas rusas que que montaña rusa pensáis que va a ser va a estar en el olimpo que top 3 diríais lo adivináis no quiero que lo penséis y luego al final del vídeo compare y saber si me conocéis tanto como pensáis venga me callo comenzamos bueno llegamos al puesto número 10 y volvemos a europa volvemos a uno de los parques pues que más ha dado que hablar en los últimos tiempos estamos hablando de walibi holland porque en el año 2019 se reconvertió robin hood y se inauguró se reestrenó como un team chicos una de las grandes joyas de rocky mountain construction hablando en términos de montañas rusas de mediano tamaño lo que hizo alain shilke con un team la verdad es que no tiene nombre yo la considero la mejor montaña rusa de mediano tamaño que hay en el mundo por encima de montañas rusas como hemos dicho antes de wicked cyclone de twisted timbers o storm chaser o otras montañas rusas de similares características tiene un recorrido pues que yo creo que es perfecto una altura de 36 metros de altura 92 kilómetros por hora un total de cuatro inversiones 14 puntos de airtimes tiene un recorrido absolutamente demoledor intenso muy bien aprovechado un ritmo implacable si os gusta el airtime el airtime intenso un time es vuestra montaña rusa lo tenemos de diferentísimas maneras de todas las maderas posibles un time es un catálogo de lo que puede ofrecer rocky mountain construction en términos de airtime de hecho se la nombra se la considera para la mayoría entusiastas como una mini steel vengeance quizá por el hecho de aprovechar también su recorrido y dedicarnos tanto tiempo de airtime no un recorrido loquísimo un ritmo implacable como he dicho un final absolutamente épico con un headline roll que termina en un pop de airtime un elemento único en el mundo bueno voy a intentarlo vale 270 grados double inverting stall step up under flip bueno una una doble inversión una doble inversión en el que pues experimentamos durante toda durante todo el elemento una cantidad ingente ingente que aún no sé cómo lo hacen pero es impresionante de airtime haciendo las inversiones las dos bueno es increíble el recorrido de un team es brutal ha ido bajando poquito a poco poquito a poco en el 2019 llegó a acopar más bueno unos puestos muy acomodados en mi top 10 de momento pues ha ido viaja bajando continúa en mi top 10 y bueno yo creo que va a ser bastante complicado que ninguna montaña rusa la quita este puesto a no ser que bueno pues no saber cómo se presenta el 2023 pero un team va a dar mucha guerra la dado y pues la dará en un futuro porque es una montaña rusa absolutamente bestial tenéis que ir a wali vi holland un team es una de las mejores experiencias hablando hablando en términos de rock and mountain construction que hay en el mundo somos europeos tenemos que defender lo nuestro y un team por mucho que digan los americanos un team hay que tenerla muy en cuenta así que aquí está puesto número 10 de nuestro ranking de mejores montañas rusas del 2022 nos vamos a eeuu que qué bueno qué cosa más extraña no porque será no aquí están las algunas de las mejores montañas rusas del mundo no es ninguna sorpresa así que vamos a viajar a carolina del norte o del sur porque esta montaña rusa pasa por estos dos estados estamos hablando de fury 325 que está situado en el parque carowinds un parque impresionante bueno fury 325 la montaña rusa con lift tradicional más alta del planeta 99 metros de altura una velocidad total de 152 kilómetros por hora y la verdad es que no os voy a engañar si estamos hablando si os digo que estamos hablando de la mejor montaña rusa de bolígrama vilar en términos generales fury 325 y mako yo diría que son las dos mejores montañas rusas del mundo de bolígrama vilar un poquito esperando a la espera de ver qué hace bolígrama vilar con su modelo surf coaster pero bueno de momento fluye 325 sigue imbatible puesto número 9 de nuestro ranking una montaña rusa muy alta muy rápida en pocas montañas rusas tenemos tanta sensación de velocidad como en fury siempre lo he dicho las montañas rusas de este tamaño sólo son posibles que sean llevadas a buen puerto si no es por bolígrama vila mira que también también lo intenta con sus montañas rusas giga coasters pero siempre falla en algo no si es si no es la intensidad es el traqueteo sino pero bolígrama vilar no falla nos otorga una montaña rusa casi redonda no es perfecta pero es que lo que hace lo hace también en su primera parte tenemos una montaña rusa vertiginosa jugando con giros jugando con pues bueno con cambios de dirección con curvas y al final en la segunda parte de la montaña rusa es quizá la parte que más me gusta encargamos la famosísima clave de sol giramos a 90 grados con el culo totalmente despegado y afrontamos una parte lleno de airtime un airtime que pues me sorprendió en su momento ya que no esperaba tanta intensidad entre comillas porque la intensidad a bolígrama la verdad que ya sabéis cómo la trata no llegan a ser eyectin ni mucho menos y tampoco llegan a la intensidad de los air times de marco pero están ahí 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 lo que yo llamo o lo que comúnmente se llama flow y éctor no en el limbo entre un air time eyectin y un air time un floating un poquito más allá del floating para que me entendáis lo mezcla muy bien tiene una mezcla sabia entre mucha velocidad y air time cosa que no consiguen montañas rusas como quizá orion o quizá le vayas en canadas wonderland y la verdad es que esto lo mezcla muy bien sí que es cierto que tenemos una hélice gigantesca casi la final del recorrido que pues yo creo que le quita mucho ritmo yo me la cargaba no me gusta absolutamente nada quizá es el gran pero por eso no está un poquito más arriba pero pues en pocas montañas rusas vais a experimentar tanta sensación de velocidad 152 kilómetros por hora lo recuerdo de nuevo un drop eterno de 99 metros comodidad made in bolígrama vilar cero vibraciones unas restricciones espectaculares una sensación de libertad y de velocidad brutales furtivo 5 lleva varios años ganando el premio como mejor montaña rusa del mundo para mí no lo es pero entiendo perfectamente que para muchos de vosotros lo sea porque es muy muy impresionante puesto número 9 y no podía ser otra pues viajamos al puesto número 8 y viajamos evidentemente hacia europa otra vez esto va a ser un toma y daca entre estados unidos europa donde nos vamos a ir jerez a bélgica porque aquí se encuentra una montaña rusa que me voló la cabeza cuando la probé y una montaña rusa que ha destronado a fin y 325 que era la montaña rusa que estaba en esta posición anteriormente estamos hablando de conda nueva generación de montañas rusas mega coaster de intami y de qué manera se inaugura en esta nueva generación intami impresionante cogemos una el recorrido de una clásica mega coaster y le damos el girito y lo enfocamos hacia el futuro con nuevos elementos colinas fuera de su eje la primera vez que veíamos un non inverted cobra roll en el mundo unas dosis impresionantes de el time a bueno fuera de su eje pop ejecting un primer camelback con un air time sostenidísimo ejecting varias colinas igual muy intensas de ejecting puro y duro muy sostenidas un diseño de trenes espectacular unas restricciones que nos dan una libertad brutal quizá me hubiera gustado que estuviéramos con los pies un poquito que no tocáramos el suelo pero bueno se le pasa a conda se le pasa bueno que voy a decir me encantó creo que bueno pues es la mejor mega coaster de intami del mundo muy completa su tramo final podría dar más traya sí podría dar más traya evidentemente pero es que son 50 metros 113 kilómetros por hora y fijaros está ahí jugando de tú a tú quitándole incluso el puesto a few y 68 con 99 metros de altura y mucha más velocidad es impresionante la montaña rusa de acero que tiene el récord mundial a más el time en todo su recorrido que más voy a decir yo de conda me encantó tienes que ir a bélgica para probar conda sin ningún tipo de duda puesto número 8 merecidísimo pues llegamos al puesto número 7 cada vez estamos más y más cerca del puesto número 1 número 1 para jerez coaster adventure madre mía qué ganas y llegamos al puesto número 7 con una montaña rusa pues qué os voy a decir ya la conocéis ya la conocía yo y aún así me robó el corazoncito de entusiasta nos quedamos en eeuu y vamos a viajar hasta el estado de florida uno de los parques más impresionantes del mundo island of adventure ya os lo lees no estamos hablando de jurassic world veloz y coaster una montaña rusa que pues ha revolucionado a todos los entusiastas ha polarizado unos dicen que es la mejor montaña rusa del mundo otros salían un poquito decepcionados bueno pues yo servidor lo podéis ver en los blogs de breaking america os invito os invito a que los veáis porque pude rodearla pude rodearla además de día de noche en primera fila en última me quedé muy a gusto y puedo dilucidar que bueno pues estoy un poquito entre medias de estos bandos ni es la mejor montaña rusa del mundo ni tampoco es mala está en el puesto número 7 por algo primero porque mezcla y esto esto que a mí me gusta tanto esta sabia mezcla entre montaña rusa de alta intensidad y tematización world class quizá me quedo con la tematización de kluheim en fantasía lan pero tiene cosas geniales como han recreado un paddock de velociraptor con un montón de vegetación con trabajo en roca hecho al milímetro unos detalles los volúmenes pasamos por el interior de la tematización bueno es una montaña rusa pues ya podéis imaginar no como como se como interactúa y qué sinergia qué sinergia se obtiene entre el factor tematización y el factor montaña rusa os recuerdo una montaña rusa lsm launch coaster de intamin con un total de los de dos lanzamientos 47 metros de altura 112 kilómetros por hora y cuatro inversiones es bastante más completa que taron tiene un cero y esto pasando por encima del puente del vial donde pasa la gente en forma de puente impresionante tenemos una visión de la montaña rusa desde desde las colas espectacular y hablando de las colas están no son world class pero están muy bien y tienen unos animatronics de los velociraptors absolutamente de minciales de lo mejorcito que yo he visto nunca un recorrido en su primera parte no tan frenético tenemos algunas inversiones la verdad es que está bien aprovechado para la velocidad que adquiere que son 80 kilómetros por hora en su pico máximo interactuamos es la primera parte de la montaña rusa es donde más estamos jugando con la tematización eso está muy bien pensado ya que vamos a 80 kilómetros por hora y bueno gracias a que la tematización pasa muy cerca de nosotros pues tenemos más sensación de velocidad de la que realmente tenemos y luego la segunda parte que es la mejor evidentemente donde se mete un zapatazo a 112 kilómetros por hora encaramos un top hat de 47 metros de altura y en las últimas filas es una montaña rusa de últimas filas obtenemos unos tirones bastante bruscos aunque el airtime tampoco es el gran factor de jurassic world velocity coaster es la sinergia el recorrido un top mundial con tematización top mundial una ip muy poderosa no mi favorita pero muy muy poderosa yo prefiero el jurassic par original tenemos un cóctel molotov una bomba atómica pues que atomizado por así decirlo el mundo de las montañas rusas vamos a ver qué tal le va a entrar en un futuro pero desde luego velocity coaster es una gran masterpiece una montaña rusa impresionante que debéis de probar puesto número 7 no me enrollo más probadla y nos vamos a quedar nos vamos a quedar en norteamérica y nos vamos a ir a uno de los parques de atracciones que más ganas tengo de volver la meca cedar point porque aquí se encuentra bueno una alineación de montañas rusas espectaculares pero se encuentra nuestro objetivo de este de esta posición número 6 maverick fijaros acabamos de hablar de de intamin con velocity coaster pues continuamos con intamin porque va a estar muy presente en esta en este ranking dio el pistoletazo de salida para las montañas rusas tipo blitz coaster de intamin tiene dos lanzamientos y joder pues para ser la primera le salió muy bien es mi lsm launch coaster favorita de todos los tiempos por un poquito por encima de jurassic world velocity coaster porque por la mala baba inaugurada en el año 2007 tiene una altura total de 32 metros de altura 112 kilómetros por hora dos lanzamientos lsm uno de ellos muy curioso porque está en el lift y y un recorrido absolutamente pues frenético si tuviéramos que describir a maverick sería puro rock and roll porque es así unas transiciones rapidísimas que nos recuerdan a intimidator no es una mezcla rara unas transiciones muy agresivas una gestión de la velocidad yo creo que impresionante unas buenísimas dosis de irta en que por ejemplo en velocity coaster no no lo tenemos es más intensa bueno por esta serie de cosas yo considero un maverick un peldañito nada un poquito por encima de velocity coaster sigue estando para mí esa mala leche del intamin pues del 2007 2010 ahí también la verdad que bueno cometía grandes cagadas pero tenía esta mala baba y maverick se ve reflejado se ha mejorado a lo largo de los años la recta del segundo lanzamiento en cuanto a tematización ahora está un poquito más pintoresca bueno qué deciros qué deciros lanzamientos lsm pues bastante buenos el segundo lanzamiento es donde alcanzamos los 112 kilómetros por hora te da un zapatazo interesante para la tecnología que está utilizando dos inversiones que bueno pues son bastante anodinas un ritmo implacable mucha velocidad mala vapá y la sensación de que maverick pues fijaros 2007 han pasado ya más de 10 años es un clásico que que pues parece que no va a morir nunca mientras que si dar point siga manteniendo también a esta montaña rusa desde luego que nos va a seguir ofreciendo dosis y dosis de diversión dosis de intensidad tenéis que ir así de point por supuestísimo es la meca pero maverick es digna de ridear y digna del parque en el que se encuentra uff nos vamos a poner seriotes porque llegamos al puesto número 5 y cada vez estamos más cerca de los primeros puestos chicos y donde nos vamos pues vamos a viajar a europa vamos a situar en los países nórdicos y vamos a viajar hasta suecia para situarnos en un parque muy singular en un parque que es una mezcla entre zoo una mezcla entre parque de atracciones su nombre es core magnet y la tenéis en el canal lo habéis visto intercontinental megatrip 2018 como pasa el tiempo bueno una de las joyas de rocky mountain construction desde que la probé me enamoró wildfire chicos una montaña rusa que utiliza la tecnología de reconversión tipo topper track con lo cual pues se la sigue considerando la montaña rusa de madera que bien integrada está que bien queda en un parque como colmarden que bonita es estéticamente es una de las montañas rusas más bellas que yo me encontrado nunca muy bien integrada en el paisaje muy bien integrada en la roca estadísticas pues de infarto 56 metros de altura con una velocidad máxima de 115 kilómetros por hora y un total de tres inversiones a destacar 0g stall que tiene un 0g stall impresionante uno de los mejores 0g stall del mundo no el más grande pero uno de los más grandes una joya que tengo la sensación que poco a poco ya no está tan en boca de todo como todo el mundo ya la mayoría de la gente se está olvidando de wildfire y no sé por qué yo la sigo teniendo el puesto número 5 y me cuesta mucho bajarla de esas posiciones tan altas en mi ranking podríamos dividir la montaña rusa en tres partes dos tercios son impresionantes un ritmo endiablado un drop que es de los mejores drop que he experimentado yo nunca ya que la montaña rusa tiene un girito ahí arriba una especie de hélice y encaramos el drop a cierta velocidad y si vais atrás esto es un pepinazo brutal de un drop de 83 grados de inclinación acto seguido tenemos un 0g stall impresionante con vistas a un lago enorme de allí de del parque de comarden una serie de transiciones curvas muy rápidas efecto de humo en una de las de los elementos una pequeña casita por la que pasamos a muchísima velocidad a 115 kilómetros por hora hasta que llegamos a un punto bastante crítico en el que wildfire misteriosamente pierde bastante ritmo y pierde bastante velocidad sino wildfire os lo puedo asegurar estaría mucho más arriba de este ranking porque las dos los dos primeros tercios de la montaña rusa son brillantes son una obra maestra de las montañas rusas una montaña rusa exclusiva wildfire no no es fácil rodearla ya que se encuentra en mitad de la nada pero sin ninguna duda los dedos lo dejo muy claro wildfire top 5 impresionante montaña rusa va a ser muy difícil que baje de mi top 10 en un futuro lo hará no bueno ya lo veremos pero tenerla muy en cuenta si vais a suecia tenéis que rodear wildfire y pasaros por colmarden porque es muy bonito y se encuentra en la montaña rusa clase mundial sin ningún tipo de discusión llegamos al puesto número 4 y esta montaña rusa se ha quedado no le puedo poner tanta intensidad a estos vídeos por favor pero es que estoy muy emocionado está a las puertas esta montaña rusa me da lástima que no haya entrado dentro del top 3 y que se haya quedado pues a las puertas no bueno le daremos un premio honorífico a esta montaña rusa vamos a coger nuestro particular vuelo privado del team fearless nos vamos a situar de nuevo en norteamérica en eeuu y de nuevo en florida porque aquí hay una montaña rusa que se inauguró en el año 2022 chicos me pongo guapo y vaya montaña rusa situada en el parque bus garden estampa uno de los mejores parques temáticos del planeta tenemos una reconversión de la antigua wazi su nombre actual iron wazi y qué queréis que os diga iron wazi ya la conoceréis en el canal la hemos desgranado a fondo y iron wazi es espectacular guau vaya montaña rusa seguramente una de las montañas rusas con mejor ritmo en todo el mundo venga vamos a ir por orden estadísticas 62 metros de altura que le hace valedora para ser una de las montañas rusas más altas jamás fabricadas por rocky mountain construction de acuerdo una velocidad de 122 kilómetros por hora y tiene el récord a ser la montaña rusa más inclinada en su drop de rocky mountain construction con 91 grados la primera vez que se supera la verticalidad guau montaña rusa tripidante montaña rusa con unas transiciones muy bien hechas mira que son agresivas en ningún momento tienes la sensación de golpearte una serie de elementos pues que están dentro de los mejores elementos del mundo como son como es la colina fuera de su eje que tiene una estrena 90 grados que luego te cambia la verdad que este elemento no sé muy bien cómo se llama pero me fascina un pequeño cero y estol una como se llamaba un barrel roll en caída simulando el ataque de un de un cocodrilo que pues bueno si estás en última fielas como que me quiere echar unas fuerzas laterales muy bestias todo esto muy bien mezclado mucho el time mucho el time de ser time que le encanta a rocky mountain construction en forma de pequeños pop o bueno en forma de el time sostenido en la colina más grande que es la que está fuera de su eje muy intensa muy rápida violenta ritmo implacable lo tiene todo menos la longitud y ese es el gran pero si no hay un guasi estaría mucho más arriba en este top porque lo tiene todo le falta un poquito de longitud lástima que bueno llegamos a la recta de brakes muy rápido y con la sensación de que podría haber dado un poquito más que bonita es estéticamente me encantan los colores me encantan los trenes me encanta todo de iron guasi y ahí si tuviera más longitud otro gallo cantaría pero se ha quedado las puertas vamos muy merecido puesto número 4 en este ranking personal yo creo que estabais apostando donde estaría iron guasi pues está en el puesto número 4 y para vosotros pues ponedmelo en la cajita de comentarios si la habéis probado donde la tenéis porque me encanta escucharos y así podemos hilar y vamos a ir a la tercera posición puesto número 3 para dónde será el bronce venga porras apuestas dónde será bueno pues vamos a quedarnos en eeuu vamos a viajar hacia uno de los buques insignias de six flags en la costa este vamos a ir a six flags read adventure y nos vamos a montar en la experiencia suprema hablando en términos de intensidad y de 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 mala leche en cuanto a una montaña rusa de madera se refiere si chicos el toro puesto número 3 el toro desde que la probé un pedacito de mí está en el toro chicos vaya montaña rusa montaña rusa prefabricada de intamin con unas estadísticas escandalosas para ser una montaña rusa de madera 55 metros de altura 112 kilómetros por hora una verticalidad de 76 grados en el drop en su momento fue la montaña rusa más inclinada del mundo de madera una intensidad totalmente inusitada sobrepasada es una bestia parda en negativas pero también es una bestia parda en positivas espero que no desaparezca nunca ahora ahora mismo está cerrada entre una reforma por unos percances que tuvo pero espero que no pase nunca y que y que y que y que bueno que siempre esté abierta porque es increíble este baile de negativas y de positivas comenzamos con dos colinas de el mayor eyectin sostenido que podáis experimentar en el mundo el toro te quiere mandar directamente al jfk de nueva york y lo quiere hacer de la manera más despiadada luego aparte de estas pues bueno esta cantidad ingente de eyectin tenemos en su segunda parte bueno pues tenemos empieza el rock and roll se empieza a entremezclar ella sola unas dosis de positivas brutales de hecho de hecho seguramente en un punto muy concreto el que yo llamo alerta y de la muerte es el punto donde quizá tengamos un baile entre positivas y negativas más brutal del mundo el time de la muerte no sé cuánto llega ahí de negativas debe ser una burrada y recepcionamos como fuéramos un saco de patatas creo que jamás experimentado unas positivas tan fuertes en tan poco espacio de tiempo como en este punto crítico de hecho bueno yo me tenía que poner así con las manitas ahí para caer en esa recepción comienza un baile de twisties donde experimentamos positivas de pronto negativas otra vez positivas estamos encajonados en el asiento del toro la sensación de que el toro hace con nosotros lo que queramos y nosotros pues evidentemente nos dejamos hacer porque es una experiencia es como tocar el paraíso con las manos esa es la experiencia que te da el toro te gusta la intensidad el toro es tu montaña rusa muchas veces me preguntáis cuál es la montaña rusa más intensa del mundo es intimidator 305 para mí no lo es es el toro es el toro intimidator 305 es muy intensa en un punto muy concreto y de manera muy sostenida pero el resto no sin embargo el toro te da cera desde el principio a fin y esto pocas veces lo he experimentado por no decir ninguna en ninguna montaña rusa todo esto en la mejor montaña rusa de madera del mundo para mí me falta probar de boyas pero lo va a tener muy complicado para superar al toro quien sabe espero pronto probarla pero desde luego la experiencia suprema en cuanto a montaña rusas de madera se me acaban los calificativos para el toro espero que habrá pronto espero poderla ridear de nuevo pronto y puesto número 3 chicos cuál será el 2 vamos vamos allá vamos a desvelar cuál será la plata en este ranking de mejores montañas rusas para jerez coaster adventure del 2022 al 2023 cuál será venga pues vamos a ver a violar y decir qué palabra más fea vamos a volar de eeuu a europa y nos vamos a quedar en un país pues que pues que ya acabamos de visitar hace muy poquito como es suecia porque porque aquí tenemos un espécimen que pues está considerada una obra maestra dentro de este fabricante estamos hablando de elix si elix en el parque sueco liseberg muchos de vosotros estaría diciendo pero bueno jerez como como tienes a elix por encima de iron wazi y por encima del toro por encima de especímenes como fiui o konda pues muy sencillo porque elix no destaca en nada pero es una de las montañas rusas más completas del mundo si os fijáis en anteriores montañas rusas os decía ahí le falta longitud hay es que en esto no en elix no podemos decir que le falte absolutamente de nada como mucho como mucho si sois amantes de la intensidad o de los lanzamientos muy intensos pues le falte esa dosis de intensidad de los lanzamientos estoy de acuerdo pero si tenemos que valorar el recorrido para mí elix es una auténtica obra maestra la utilización de la montaña por parte de mac rights es impresionante como vamos bajando por niveles la ladera que el times tan vertiginosos tenemos de un nivel a otro que parece que vamos a ir a la ciudad de gotemburgo volando en las alas de elix evidentemente los dos lanzamientos posibilitan que tengamos un ritmo durante todo el recorrido espectacular yo os digo lo ganan las incluso las estadísticas quizá no nos digan nada no 41 metros de altura 100 kilómetros por hora 7 inversiones es que lo es que no tiene nada pero lo tiene a a su vez lo tiene todo chicos quizá quizá lo que yo tengo este amor que tengo hacia elix es algo más personal y quizá algo más subjetivo que objetivo pero es que qué seríamos sin la subjetividad chicos también esto es emoción también estos son sentimientos me robó el corazón chicos me lo sigue robando la sitúo por encima de otras montañas rusas por ser tan completa por darme todo lo que le pido a una montaña rusa con una banda sonora de imascore espectacular de mis favoritas es que no le falta absolutamente de nada tematización es que no la necesita la tematización es la vegetación de la montaña la tematización son los impresionantes trenes puesto número dos se lleva la plata de este ranking me encanta y a vosotros bueno aquí abajo la cajita de comentarios bueno chicos bueno venga llegamos al puesto que todos estabais deseando descubrir al puesto que se lleva el oro para jerez coaster adventure la mejor montaña rusa del mundo bajo mi punto de vista de todas las que he probado 409 en total 409 9 credits y hay uno que se diferencia de los demás hay uno que desde que lo ridé me dejó con la boca abierta me dejó con la sensación de que había experimentado lo máximo que se puede experimentar hablando en términos de montaña rusas en el mundo había tocado techo me emocionó me dejó la sensación de que ya lo había hecho todo y de que difícilmente una montaña rusa iba a poder destronar la del puesto número uno hasta ahora nadie lo ha hecho hasta ahora incluso nadie se le ha acercado bajo mi punto de vista evidentemente estamos hablando de steel vengeance y chicos evidentemente yo creo que muchos de vosotros ya lo habíais adivinado steel vengeance se lleva el oro para jerez coaster adventures una montaña rusa impresionante que os voy a decir está en un parque impresionante no podía estar en otro lugar es que todo encaja mejor parque atracciones del mundo mejor montaña rusa del mundo para mí esto difícilmente difícilmente se suele dar bueno pues en ciudad se da una reconversión impresionante de mainstream en el año 2017 2016 se inauguró en el 2018 se hizo una reconversión utilizando el sistema de working montaña en construcción hay box track que es decir records lo superó todo se convirtió en la montaña rusa más alta del fabricante esto ya se ha abatido en el año 2018 sigue ostentando el récord a montaña rusa con más el time del planeta diseño que realmente es tan increíble es tan brutal es tan de videojuego que hasta el año 2018 pues realmente no podíamos llegar ni a imaginar que podía llegar a existir una montaña rusa como como steel vengeance un ritmo que no decae es más consigue algo muy complicado esto también lo consigue por ejemplo el toro pues son tan buenas y es tener quizá incluso una última parte mejor que las primeras las montañas rusas ya hemos visto en este ranking que normalmente al final suelen decaer evidentemente por la falta de inercia en este caso steel vengeance no decae y nos entrega una parte final que es absolutamente brutal épica se me acaban los calificativos casi casi la disfrutamos más que la primera parte pero es que la primera parte es increíble unas colinas de airtime sostenidísimo ejecti brutales teniendo fuerzas laterales colina fuera de su eje aquí fue en steel vengeance donde por primera vez rocky mountain construction nos enseñó lo que era una colina enorme masiva fuera de su eje y el potencial que tenía tenemos sensaciones de airtime que pues bueno pues estos sólo son capaces de conseguirlo rocky mountain construction en todo el rato la montaña rusa quiere pues levantarte del asiento y en todo el rato busca rascar el máximo la máxima el máximo airtime posible de todo el recorrido y de todos sus elementos por eso me gusta tanto yo soy un amante del airtime pues steel vengeance es el airtime llevado a la máxima potencia os gusta el airtime no hay una montaña rusa capaz de superar a menos de momento bajo mi punto de vista como mucho podemos tener ahí cerquita arañando la a hakugei también manufacturada por rocky mountain construction me muero por me muero por probarla pero es que joder lo tiene todo me podría tirar toda la vida hablando de steel vengeance pero no lo quiero hacer porque si no esto va a quedar muy largo pero no hace falta que justifique este puesto se justifica solo steel vengeance continúa a día de hoy siendo mi montaña rusa favorita y la de mucha gente no es baladí por algo será chicos queréis experimentar pues la sensación suprema de tocar el techo de lo que hasta hoy conocemos de las montañas rusas tenéis que viajar hasta sidar point y tenéis que montaros en la primera fila en la última fila quizás sea más increíble si cabe en última fila montaros en la última fila de steel vengeance dejaros llevar y bueno pues experimentar lo que lo que hoy hasta hoy el día no se ha conseguido batir y es esta impresionante hyper hybrid de rocky mountain construction y bueno chicos pues hasta aquí este ranking esta segunda parte donde bueno pues hemos visto cuáles son las mejores montañas rusas para mí del mundo de las que yo he probado desde el puesto número 20 hasta el puesto número 1 os esperaba y sexto habéis tenido alguna sorpresa bueno pues lo que queráis aquí abajo la cajita de comentario cambiará mi ranking bueno pues ya lo veremos en el año 2023 vamos a ver qué nos depara hay grandísimas novedades como totatis vamos a ver qué viajes programamos vamos a ver si hay guerra si cambia nuestro top 10 si no bueno ya le dedicaremos un nuevo vídeo a final del año 2023 y compararemos de acuerdo aquí abajo la cajita de comentarios todo lo que queráis sorpresas decepciones alguna montaña rusa crees que debería estar más arriba o más abajo lo que queráis incluso ponerme vuestro ranking cuáles son las 10 mejores montañas rusas para vosotros que habéis probado aquí abajo la cajita de comentarios soy pesado lo sé pero es que me encanta leerlo me encanta leerlo sin más me despido hasta un nuevo vídeo en jerez coaster adventure y como siempre a vivir que son 22 parques hasta la próxima si os quiere feliz año feliz todo chao